Si tienes diabetes tipo 2 y estás buscando revertir esta enfermedad, debes de saber que existen varios caminos, pero en este video te voy a explicar cuál es el primer paso que dan los pacientes con diabetes que terminan revirtiendo la enfermedad en menos de 3 meses. Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care, y primero que nada me gustaría agradecer a todos aquellos que se han suscrito al canal, han dejado algún comentario o han compartido esta información con otras personas, porque ha sido para mí la verdad muy gratificante saber que le he ayudado a varias personas a revertir esta enfermedad porque me imagino que debe ser muy difícil que te digan tienes esta enfermedad, es incurable, no hay nada que hacer y esto es lo que te espera, una serie de complicaciones, pero ¿qué crees? Entonces existe una alternativa que la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 pueden seguir y pueden revertir esta enfermedad y yo estoy aquí para ayudarte a que lo logres. Y el primer paso para revertir la diabetes es el cambio de mentalidad. Yo pensaba que el primer paso era la dieta, cambiar tu alimentación a una dieta baja en carbohidratos, pero la verdad he tenido muchos pacientes que les hablo de alimentación, intento hacer este primer cambio, dieta baja en carbohidratos, pero como no han cambiado su mentalidad, la verdad es que no se logra ningún resultado. Todos tenemos algún tipo de duelo durante nuestra vida, es completamente normal. En el caso de la diabetes sucede lo mismo, que te diagnostiquen esta enfermedad o que te la detecten por primera vez, o bien que a pesar de que tú hagas todo lo recomendado, no veas un resultado positivo, te va a generar algún tipo de emoción. En el caso de duelo, independientemente de en qué etapa te encuentres, en etapa de ira, de negación, de depresión, tienes que encontrar la manera de seguir adelante, de cerrar el círculo y avanzar hacia adelante. Aquí la dificultad que yo veo es en el caso de la aceptación. Los pacientes que aceptan que tienen diabetes, que aceptan que su vida va a ser así, que aceptan que su vida depende de medicamentos o de insulina, incluso que aceptan que les espera complicaciones porque de algo nos vamos a morir. Estos son los pacientes más difíciles de ayudarles a revertir la diabetes, porque ya se hicieron la idea de que su vida va a ser así y difícilmente van a poder cambiar esta forma de ver su vida. Yo entiendo que la idea de poder revertir la diabetes, dejar de usar insulina y dejar de tomar medicamentos y aún así mantener tu nivel de azúcar normal suena una locura porque todos te han dicho durante mucho tiempo que la diabetes es incurable, crónica, progresiva y que no es posible dejar de usar insulina y no es posible controlarte sin utilizar medicamentos. Sin embargo, no tengas miedo a lo desconocido, no te va a pasar absolutamente nada, porque los tratamientos para revertir la diabetes son completamente naturales, no involucran añadirle más químicos al cuerpo. No olvides que cada día hay más pacientes que logran revertir la diabetes. Esto no es algo nuevo y la ciencia está de nuestro lado. La diabetes tipo 2 se puede revertir hasta en un 95% de los casos, o sea, de 100 personas con diabetes tipo 2, 95 tienen la posibilidad de revertir esta enfermedad. Existe unos pocos pacientes, el 5% aproximadamente, que a pesar de que lleven a cabo estos tratamientos no van a poder revertir la enfermedad, pero porque tienen otros problemas agregados, ya sea otra enfermedad hormonal que no se ha descubierto o tienen otro componente que les agrava la resistencia a la insulina. Y esto nos lleva al segundo paso que dan los pacientes con diabetes que terminan revirtiendo la enfermedad. Aquellos pacientes que revierten la enfermedad son aquellos que creen que es posible revertir la enfermedad. Son aquellos que creen que es posible dejar de usar medicamentos o dejar de usar insulina, porque cuando crees en algo y tú estás convencido de que puedes lograr eso, tu cerebro se modifica y se adapta. Y con esto empiezas a encontrar aquellas cosas que te van a ayudar a revertir la diabetes. Pero si tú no crees en esto, entonces tu cerebro no va a poder encontrar estas cosas que te van a ayudar a revertir la enfermedad. Si tú crees que los medicamentos que estás utilizando o la insulina que te recetaron para controlar el azúcar es lo mejor para tu cuerpo, adelante, cada quien hará con su cuerpo lo que crea más conveniente. Sin embargo, yo te invito a que veas la estadística. La diabetes tipo 2 es la segunda causa de muerte más frecuente a nivel mundial. Y esta estadística toma en cuenta aquellos pacientes controlados con medicamentos. En otras palabras, el tratamiento de la diabetes tipo 2 basado únicamente en medicamentos no te va a ayudar para prevenir todas las complicaciones y mucho menos para prevenir una muerte prematura. El tercer punto que yo he visto en aquellos pacientes que logran revertir la diabetes en menos de 3 meses son aquellos que se enfocan en sí mismos, se comprometen, manos a la obra, se proponen metas y se enfocan en revertir la enfermedad. No dividen esfuerzos, es decir, aquellas cosas que les quitan tiempo y que les quitan energía y que no les ayudan en nada a revertir la enfermedad, lo ponen en pausa y en esos 3 meses se enfocan exclusivamente en revertir la diabetes. Por supuesto que siguen trabajando, cuidando a sus hijos y realizando sus actividades normales, pero sí minimizan aquellas cosas que no les están favoreciendo. Lo que hacen estos pacientes es que cambien su entorno. Haz de cuenta como si fuera un entorno antidiabético. ¿Cómo puedes cambiar tu entorno? No es fácil, pero si tú quisieras cambiar tu entorno para que esto te ayude a revertir la diabetes, te invito a que te inscribas al curso que tenemos para pacientes con diabetes y sus familias para que aprendas todas esas cosas que puedes cambiar en donde vives, en tu trabajo, en la dinámica familiar, para que todo eso te ayude a revertir la diabetes y no te cueste tanto trabajo hacerlo por tu propia cuenta. No olvides que todos somos diferentes. Un mismo tratamiento va a tener una respuesta diferente en cada uno de nosotros. Sin embargo, este primer paso es universal. El primer paso para revertir la diabetes es un cambio de mentalidad. Es creer que sí puedes revertir la enfermedad, creer que sí puedes dejar de usar medicamentos o dejar de usar insulina y no aceptar el hecho de que tu enfermedad es crónica, incurable y que no puedes hacer nada. Si tú te lo propones y te comprometes contigo mismo porque el compromiso no es con nadie más, es contigo mismo, puedes revertir la enfermedad en menos de tres meses o si no reviertes la enfermedad en ese tiempo, seguramente te vas a sentir mucho mejor y seguramente las dosis de tus medicamentos o las dosis de insulina van a ser mucho menores y seguramente vas a notar algunos cambios positivos que por mucho tiempo no has visto. Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care. Si te interesa la consulta en línea, contáctanos por redes sociales y con gusto te ayudo a que puedas revertir la diabetes tipo 2. ¡Gracias!